hola qué tal gente cómo están yo soy Peter7 y bienvenidos a este nuevo vídeo de las noticias de esta semana de MyClub así que vamos porque estamos en la GESCOM y hay noticias noticias muy 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 candentes así que vamos con estas novedades que se han venido para el PES 2020 como ven ahí tenemos lista de licencias y estadios se confirman las licencias que están ya en el juego y algunos de que se vienen por confirmar que ya me imagino con el DLC que va a venir la actualización que va venir apenas sale del juego así que acá están los que ya están en la base de datos del juego y más el DLC como ven ahí obviamente está el Bayern los cuatro partners equipos partners oficiales son el Bayern el Barcelona la Juventus y el Manchester son los más fuertes así que están ahí y se han confirmado que va a ser el Arsenal el Schalke el Milan el Inter gente se siguen como partners de E-Football PES 20 el Mónaco el Celtic el Rangers Corinthians Flamengo Palmeiras, São Paulo, Vázquez de Gama Atlético Mineiro, U de Chile, Colo Colo, River Play, Boca Juniors, Adelancia Lima, Sporting Cristal Universitario y Sport Boys son partners exclusivos de E-Football PES 2020 así que excelente y vamos con las ligas como ven ahí tenemos las ligas confirmadas que la Júpiter la liga belga tenemos confirmada esa liga totalmente licenciada tenemos la liga danesa la 3-F Superliga se viene la Premier League no está licenciada pero va a venir tenemos obviamente al Arsenal y al Manchester United como equipos totalmente licenciados y los equipos que van a venir a este ahí con con la edición que sea que se están haciendo y que va a venir desde el primer día así que va a estar brutal porque se va a poder poner con Auction 5 al igual que la segunda división de Inglaterra después tenemos confirmada la liga 1 la Ligue 1 de Francia totalmente licenciada de nuevo excelente me parece muy bien muy chévere porque ahí tenemos al Paris Saint Germain uno de los equipos más fuertes del mundo con muy buenos jugadores que se pueden sacar de ahí al igual que Mónaco que está licenciado pero está muy bien al igual que la segunda división de Francia también licenciada y tenemos como también se podría decir primicia entre comillas la serie A Team licenciada totalmente licenciada toda la primera edición ahí es el Breccia que que tal vez no está licenciado de arranque pero después va a venir en un DLC así que se viene igual va a estar totalmente licenciado y la segunda división de Italia que todavía está por confirmarse por ahí en el Twitter se está este voceando de un tweet de oficial de de Asia de que confirmaban la segunda división de Italia o saber si realmente se confirma eso al parecer sí pero si no igual tenemos el Ocean 5 que lo van a hacer y me imagino que va a estar bravazo así que tenemos la liga holandesa también totalmente licenciada excelente al igual que la liga portuguesa tenemos licenciado muy 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 bien ligas que me parecen que son muy muy importantes de Europa están licenciadas muy chévere muy chévere excelente la liga rusa sigue una temporada más al igual que la liga escocesa así que la Lambert Premiership que es la liga escocesa se viene otra vez licenciado así que va a estar bueno también hay equipos muy interesantes ahí de Europa tenemos la liga española pero no licenciada está ahí para ponerle un Ocean 5 tenemos el Barcelona como equipo partner así que todo lo demás me imagino que vendrá en Ocean 5 al igual que la segunda división de España que vuelve otra vez como para que se pueda poner el Ocean 5 también sigue la liga la Supertoto la Superliga de Turquía que es una liga muy 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 buena la liga suiza también así que excelente liga la Supertoto la liga turca es muy buena tenemos equipos muy interesantes y tenemos también otros equipos de Europa como está el Bayern Munich como licenciado ahora el Bayern Leverkusen sale acá como ya confirmado así que tendríamos a tres equipos de el Schalke 04 tres equipos de Alemania que estaría muy muy bueno confirmar eso ya y tenerlos ya en este juego que están ahí totalmente confirmados me imagino que el anuncio del nuevo equipo será el Bayern Leverkusen me imagino no sé o puede ser que nos sorprendan con otro equipo así que vamos a esperar después tenemos de sudamericana tenemos a la Superliga Argentina totalmente licenciada excelente tenemos a la campeonato Brasil de grado tenemos la serie A y la serie B totalmente licenciados y con equipos partners exclusivos así que está brutal muy bien muy bien por esa parte con AMI Sudamérica y Chile también que Chile está la liga chilena totalmente licenciada o sea ligas muy muy fuertes de Sudamérica las más fuertes diría yo Argentina y Brasil totalmente licenciados me parece excelente y se van acoplando ya otras ligas como es la liga chilena y la colombiana creo que está falta por confirmar pero creo que va a venir en el LLC que va a salir el primer día así se gocea así que yo creo que la liga colombiana va a seguir aunque no salga acá pero también una liga muy fuerte de Sudamérica y esperemos que en los próximos años se vayan acoplando otras ligas sudamericanas y como otros equipos licenciados de Latinoamérica salen los de Perú Alianza Sport Boys Sport y Cristal y Universitarios señores que es el equipo que soy hincha así que vamos a empezar con esa camiseta excelente así que vamos a ver qué tal esta temporada después también confirmado la super league la liga china y la liga tailandesa otra vez sigue en este pez así que hay contenido bastante muy bueno esos son en cuanto a las ligas y la champions de Asia también viene confirmada y vamos con los selecciones se vienen 50 selecciones confirmadas de Europa que van a venir con sus kits y todo la mayoría algunos a un 50% semilicenciadas algunos algunos algunas selecciones al igual que África la mitad semilicenciada no todos licenciados en nuestra América igual en Sudamérica también no todos los equipos están licenciados así que ahí va a haber una variación al igual que Asia y Oceanía hay varios equipos que van a venir ahí así que va a estar muy chévere después viene la lista de estadios que tenemos ahí son más como de casi 50 estadios si no me equivoco los confirmados los de Allianz Arena Allianz Park todos los Allianz están acá creo el estadio de Corinthians el Camp Nou el Celtic el Monumental el Imerich Stadium excelente todos los estadios estadios varios de Brasil el São Paulo el Maracaná el Mineirao así que hay muchos estadios está el Old Trafford excelente Johan Cruyff Arena el del Ajax muy muy bueno San Siro y este el Jenkins Spar el estadio olímpico así que el Veltis Arena muy muy buenos estadios que se vienen para este PES y los estadios obviamente que son creados por PES que excelentes son en cuanto a las nuevas licencias de equipos de de ligas y de estadios y de selecciones muy bien no lo hablé en el vídeo anterior pero tenemos como saben la Euro 2020 la copa de Europa totalmente licenciada para este PES 2020 se viene excelente con eso se va a venir un upgrade de un DLC imagino una actualización el próximo año cuando salga el juego va a haber un modo de juego nuevo especializado en este en esta copa y esta licencia que ha tenido la la UEFA así que covidadito gente que se viene en un nuevo modo y va a estar muy influido en la parte competitiva que es lo que voy a hablar acá claro que también o sea va también para que jueguen todos y también la parte competitiva que es a lo que vamos a hablar a continuación que creo que es la parte más interesante que es lo nuevo que ha lanzado el nuevo y es por competición y fútbol que es lo que se viene esta temporada en PES 2020 en y fútbol 2020 vamos a hablar muy rápidamente en qué consiste este nuevo método como dice ahí vamos a hacer un resumen tratar de que entender un poco este este nuevo método que es como parte de nuestra misión de permitir a que los jugadores experimenten esto es lo que dice ahí en el en el comunicado este los deportes electrónicos y fútbol que combinan el esport con el fútbol real esa serie de fútbol 2020 también presenta un nuevo tipo de competencias de fútbol sport de los esports así que a través de torneos separados Konami coronará al jugador y club profesional número uno del mundo o sea va a ver la parte como jugador individual y como club o sea como equipo a nivel mundial no como el número uno que se hace la competencia como estábamos viendo acá que va a ser esto se llama el torneo y fútbol open que está abierto a todos los usuarios a través de un nuevo modo de juego que es el match day el nuevo modo de juego gente que es el match day va a venir un aparcado imagino dentro del match day el e-foot open que esto va a ser para clasificar y para poder acceder a esta competencia mundial y los premios que se van a ganar que están muy interesantes así que este torneo y también va a ver el otro que es el torneo y fútbol pro que verá a los mejores jugadores profesionales usar los colores de sus clubes de fútbol para competir contra los mejores equipos del mundo o sea son dos distintos son el e-football open y el e-football pro donde se podrán este clasificar y poder llegar a una fase mundial y ganar este este gran premio que está otorgando con ami y fútbol para para los mejores jugadores y como fase final no después seguimos aquí este campeonato va a estar muy interesante porque el premio total acumulado del y fútbol superará superará a gente los dos millones de dólares así que es un montón de dinero el que se va a estar regalando en esta competencia son más de dos millones de dólares que como importantes premios disponibles de y fútbol pro así que va a estar muy muy bueno así que excelente vamos a verlo ahí muy rápidamente en el en el esquema en el cuadro como ven ahí está muy bien distribuido como en ahí el cuadro está el e-football pro que todo comienza en noviembre gente a todo esto esto a dos fases el e-football pro y el e-football el e-football open que es para todos comienza en noviembre nada más que el e-football pro ese ese aparcado especial va a ser solamente para los que clubes profesionales de europa que que tengan inscritos a los jugadores profesionales que ya me imagino todos lo conocen a la gente que es pro del play y tiene y tienen algunos clubes son pertenecen algunos clubes y esos clubes competirán en este e-football pro manera profesional en tres versus tres y no sé si será individual también pero confirmado de que es en equipo si tienen que y cada equipo va a tener que elegir a sus jugadores pro players para jugar este este aparcado este modo donde también se dará esos premios que estamos ahí que están ahí anunciados y en mayo será el knockout stage no el knockout stage del e-football pro después en el e-football open que eso ya está abierto a todo el mundo o sea para todos los que estamos jugando dentro del modo match day se va a jugar a partir de noviembre y eso va a ser uno versus uno gente es uno versus uno nada más si quieres manera clasificar y competir de manera así profesional y obtener este premio de más de dos millones de dólares la fase comienza en noviembre de este año y es el fútbol open que se está abierto para todos y es uno versus uno las clasificatorias serán desde noviembre me imagino como dice ahí hasta enero o comienzos de febrero las finales online comenzarán en marzo en marzo y las regionales comenzarán en mayo y la final final se jugará en julio como casi siempre se juegan entre julio fines de junio y julio como dice acá se jugará ya en una sede especial que dirá konami y después aparte están las las competencias adicionales que son como le dije en la uefa euro 2020 que tiene un par no en especial también va a haber ahí una competición especial para clasificar a estos campeonatos y obtener algunos premios después está la tailand league la liga tailandesa también es una competición especial para clasificatorias la parte de asia la parte de japón y la parte de américa son competencias individuales que se hacen regionalmente que me imagino que van a ir lanzando como al sonar las reglas o cuáles son los mecanismos para poder obtener y clasificar a estas finales y a ver qué tal no lo puede ir a la gente que quiera competir de una manera profesional no así que vamos a ver rápidamente nos hemos expandido bastante en este tema que lo que dicen acá sobre les he dado un resumen pero lo que dice yo sobre y fútbol pro se dice la liga exclusiva para jugadores profesionales que la y fútbol pro será de un formato competitivo de 3 versus 3 como le dije sólo los jugadores profesionales que pertenezcan a un club europeo son elegibles para ingresar al y fútbol pro y el dinero de premio se otorgará a su club o sea el premio que se le da de dinero se le va a otorgar al club más no a los jugadores y al club me imagino que lo repartirá lo repartirá una manera porque ellos como saben los jugadores player que pertenecen a equipos grandes ellos les pagan los clubes para que jueguen por sus equipos o sea son jugadores profesionales que les pagan por jugar el juego me entienden y por pertenecer a sus clubes los clubes serán responsables seleccionar a sus propios jugadores serán elegidos de gran medida que los jugadores profesionales de la temporada pasada y aquellos que participaron en recientes finales regionales y mundiales de las competencias de eSports anteriores de konami como la era la pez ligso de ahí estos equipos grandes van a elegir a sus van a ir armando sus equipos los que ya tengan un contrato se quedarán en sus equipos o si no se van a ir eligiendo por los equipos y eso va a estar muy 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 chévere para la gente pero igual vamos a estar haciendo un pequeño seguimiento a eso definitivamente no después a la parte ya que los compete a todo el mundo que es el fútbol open que esto renace y se hace especialmente a través del nuevo modo match take en línea los proyectos accesibles a todos este va a ser formato 1 versus 1 y para mayor accesibilidad los usuarios se separarán según su nivel o sea en este modo de match day que va a estar muy chévere va a ver el aparcado y fútbol open para poder clasificar a estas finales regionales y obtener premios como dicen acá los usuarios de primer nivel tendrán una oportunidad de ganar los de primer nivel o sea se han dividido en niveles no me imagino así tipo como en my club no academia 1 profesional elite me imagino algo así tendrán ahí sus categorías vamos a ver cómo lanzará konami y cómo lo dividirá pero se va a dividir por niveles según el nivel de cada uno como como jugador de pez y se va a dividir y los que estén en el primer nivel tendrán la oportunidad de ganar un premio en dinero en efectivo al proceder a las finales regionales los clasifiquen a las finales regionales van a recibir un dinero un efectivo y se va a poder ganar ahí un billete de todos estos premios que son más de 2 millones de dólares que es lo que está este dando konami de esta manera competitiva no así que excelente y el mundialmente después de las clasificatorias en línea no obviamente que los clasifiquen a la fase final mundial o sea están asegurado un buen dinero así que gente acá se vienen cosas muy buenas para la gente muy pro del play los ya los profesionales tendrán su aparcado especial como en ahí el fútbol pro y para la gente pro que juega también abierto para todo el mundo de repente tener una chance de poder clasificar a estas finales regionales y ostentar unos premios son más de 2 millones de dólares que se va a estar este repartiendo en este campeonato que está me parece muy interesante así que excelente gente serán las novedades de esta semana y espero que le hayan entendido un poco más o menos cómo está este repartido este nuevo esta nueva competencia de eFootball en PES 2020 así que gente si no están suscritos al canal suscríbanse denle like al vídeo compartan comenten qué tal les parece estas nuevas noticias qué tal les parece esto de la nueva competencia de eFootball y nos estamos viendo un nuevo vídeo denle like también y comenten todo todo nos estamos viendo en un próximo vídeo se viene ya el PES 2020 gente ya estamos a pocos días de que salga este nuevo juego y se vienen cosas brutales para el canal vamos a estar full 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 venimos con todo para esta nueva temporada y nos vemos en un próximo vídeo gente chau